La madre naturaleza Aunque no es muy común, a veces se dan casos maravillosos en la historia del fútbol. Casos de equipos muy humildes, muy pequeños, que en pocos años consiguen escalar categorías de forma muy rápida y plantarse en el fútbol profesional. Ese fue el caso del Mollerusa, un equipo de la provincia de Lleida, la provincia más montañosa de Cataluña, que en los años 80 vivió un sueño, un milagro. En la temporada 84-85 consiguió por primera vez en su historia el ascenso a tercera. Y desde entonces sufrió una escalada que le llevó hasta el fútbol profesional. Solo estuvo tres años en tercera hasta que, gracias a la reestructuración de la que ya os hablé en el vídeo de los filiales de la segunda división B, le pudieron colar en segunda B. Parecía casi un milagro que el equipo estuviera en segunda B, y los habitantes del pueblo sabían que iba a sufrir el equipo. Pues nada más lejos de la realidad. El Mollerusa, en su primera temporada en segunda división B, consiguió el histórico ascenso a segunda. Siendo la 88-89 la primera campaña en la que este histórico y pequeñito pueblo de menos de 9.000 habitantes consiguió codearse entre los grandes. Tanta fue la ilusión en el pueblo por el ascenso a segunda división que el presidente decidió premiarles construyéndoles un estadio de 4.000 espectadores. Para que os hagáis una idea, en Mollerusa en esas fechas vivían apenas 8.500 personas. Es decir, en el estadio que había casi medio pueblo. Un estadio que solamente vería una victoria en el fútbol profesional. Fue contra el Barcelona B, en una temporada totalmente desastrosa para el club. El Mollerusa solo ganó 3 partidos, hizo 11 puntos y encajó 75 goles en contra. Siendo uno de los peores equipos en la historia del fútbol profesional español. Lógicamente bajó a segunda B, donde permaneció 3 temporadas antes de caer a tercera. Una temporada en tercera y de ahí al pozo, donde nunca ha conseguido salir. Desde la última vez que el Mollerusa militó en tercera ya no ha vuelto y por desgracia tampoco se le espera. Ahora, sin duda lo más destacado de la temporada del Mollerusa en segunda división fue el fichaje de este señor. ¿Que no sabéis quién es? Pero vamos a cambiar la foto. Ahora. El Mollerusa fichó procedente de la Estrella Roja de Belgrado a un internacional serbio de nombre Bojan Kirkic. El padre, efectivamente, del goleador más joven en la historia del FC Barcelona. Un Bojan Kirkic, hijo, que se crió entre Liñola, su localidad de nacimiento, y Mollerusa a muy pocos kilómetros entre sí. Debido a que, efectivamente, su padre llegó a jugar en el humilde Mollerusa de segunda división. No firmó una gran campaña, pero desde luego que dejó un buen legado al fútbol español y al FC Barcelona. Esta ha sido la historia del Mollerusa. Un equipo que subió, 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 para luego acabar cayendo. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos, dadle a like, dejad en los comentarios qué otras historias podemos grabar. Y las grabaremos. Compartidlo y os esperamos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!